Justo hoy ha salido la noticia de que tendremos el GTA gratis para descargarlo hasta el 21 de mayo, como podemos ver en esta imagen. He intentado descargarlo, sin embargo, Epic está colapsado de toda la gente que ha intentado hacerlo y ha ocurrido un error en su página y en su launcher. Así que hay que esperar a que lo solucionen para poder descargarlo. Está gratis desde hoy hasta el 21 de mayo, así que pueden aprovechar hasta que Epic lo arregle lo más antes posible para poder descargarlo y tenerlo gratis. Bueno, para descargar el GTA es muy sencillo, sin embargo, están ocurriendo varios problemas ahora. Mira, tenéis que buscar para descargarlo Epic Games y descargar en instalador, pero de todo el tráfico que hay, la página se está colapsando y sale este error. Así que lo que hay que hacer es que tendremos que esperar a que Epic Games lo solucione. Yo he probado en darle a Fortnite y le dais al que tengáis y a lo mejor se os descarga el instalador y a lo mejor no. Pero podéis probar eso también y bueno, le dais a siguiente, lo instaláis y nada, cuando lo terminéis se os sale esto. Y ha habido un error. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, hay mucho tráfico en la página de Epic y en sus servidores y entonces está dando un montón de problemas. Como aquí lo explican hace dos horas, pone que están teniendo mucho tráfico en la tienda de Epic y que muchos usuarios les han dicho que va muy lento, que ya están saliendo muchos errores, que está craseando el launcher y que van a intentar resolverlo lo más rápido que puedan. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que descargar el instalador, como he explicado. Según la plataforma que tengáis, escogéis una de todas estas. Entonces se os descargará el instalador, lo instaláis, vais siguiendo los pasos, instalar, sí, sí, siguiente. Y se os abrirá esto, donde en el apartado de juegos gratis o free to play estará el GTA. Pero cuando Epic solucione este error, o sea, nosotros no podemos hacer nada aún, porque tienen este error. Cuando lo solucionen, se puede hacer. Así que si os ha parecido útil esta información y vais a esperar a que Epic solucione sus problemas con los servidores para poder descargar el GTA gratis para siempre, dejar un like y suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal!